Música Iniciamos con buen pie Pues le ganamos 3 a 0 a lo que es Morona Y mañana nos toca en la ronda clasificatoria De nuevo con Pichincha Y el siguiente día, el martes con Esmeraldas Después, de acuerdo a esa clasificación Pues nos enfrentaremos A los rivales de turno De la otra serie ¿Cómo vean los chicos de hoy? Bueno, hoy día fue un poco de adaptación También En nuestro primer juego Pues lo veía aceptable Estuvimos por ahí por un contratiempo De lo que es bloqueo Y en el saque Porque esa es una diferencia Que hay que coger un poquito mayor coordinación En la altura Pero los muchachos andan con buena actitud Y los errores Pues a medida que vamos jugando Pues vamos corrigiendo Por supuesto, nosotros estamos Conscientes que las cosas no son fáciles Pero lo principal es que nosotros Vamos a dar todo por este título Nos vamos a esforzar hasta el máximo Para llegar a la final Hemos derrotado a Morona 3 a 0 Y nos sentimos muy felices Por la victoria ¿En su vida ¿Cómo le ha ayudado en este deporte? En su vida me ha ayudado mucho a formarme Más en el aspecto académico Ya que este nos ha ayudado Con becas estudiantiles Y eso ayuda mucho Ya que la situación económica En esta época es muy difícil ¿Qué tal el proceso Que lo ha traído aquí? Ha sido fuerte Ha sido muy fuerte Pero gracias a esto Solo unos pocos han llegado aquí ¿Cuánto tiempo de entrenamiento Ha tenido para hasta llegar a esta meta? Hemos entrenado durante 6 meses Para llegar a este campeonato Hemos estado bien preparados Y venimos por el campeonato Adelante Fede Warrior A la nueva era 1, 2, 3 ¡Guardia!